Y una era la dirección de San Carlos, que venía por el Valle del Murrell, que queda al norte de London, otra directamente al frente de London, por el oeste, y la otra al sur de London, por el Valle del Modi, que es el lodoso, quiere decir, el Modi Brook. Y eso es lo que preveíamos nosotros, y cuando el jefe explica su operación al comandante, que era el general Joffre, dice, no, todas las compañías a primera línea. Entonces hicimos una super defensa que no entraba dentro de ningún reglamento, que hay varios tipos de defensa, defensa de zona, defensa móvil, defensa, qué sé yo, no entraba en ningún tipo porque era una cosa rarísima, que era un frente sobreextendido y sin reserva, primera cuestión. Y segundo, que yo le dije en esa oportunidad, le digo, pero vea que no, no, los cañones de ellos, recuerda lo que ellos nos hacían a nosotros, los cañones de ellos tiran 5 kilómetros más que lo nuestro. Y una defensa se caracteriza por ser reserva y fuego a larga distancia, aparte de ocupar una posición del terreno que te auxilia, te fortifique. Y bueno, nos mandaron todas las tropas a primera línea y quedó una pequeña sección de operación a órdenes de Galinda Matienzo, que era teniente, que eran 25 hombres y unos soldados, totalmente inferior en calidad y en cantidad para poder recuperar el London o cerrar alguna de las avenidas de aproximación. Y eso fue el asunto. Ocurrió como lo previmos nosotros. Al noroeste se encontraba la bahía de San Carlos, donde verdaderamente desembarcaron y era una distancia que le habíamos calculado nosotros de 60 kilómetros más o menos, que parece poco y mucho, pero es mucho menos cuando uno va en helicóptero. Entonces ellos se trasladaban en helicóptero con todas sus cosas y nosotros los veíamos, los veíamos, uno ve a 10 kilómetros ahí desde arriba, y los veíamos pasar por delante y no había forma de que nosotros les pegáramos con nada, porque estaban fuera de alcance, así de sencillo. Hay una historia muy particular justamente hablando del tema del alcance de fuego, ¿no? Cuando ustedes empezaron a disparar las piezas de mortero, ¿no? Mortero de 120, creo. Sí. El tema del suelo, ¿no? Algo bastante particular. Ah, no, claro. La noche del 11, ya no sé qué era de 11, 12, no sé qué era. Nosotros teníamos que esperar para tirar, porque estábamos en alcance máximo, no alcanzábamos con el mortero 120 desde el puesto de comando para reforzar los fuegos sobre el monte London. O sea, había que tirar más allá del monte London. Y nosotros teníamos alcance hasta la cumbre de monte London. O sea que no podíamos tirar mientras hubiera tropa nuestra ahí. Pero lo mismo, cuando empezamos a tirar a la madrugada, a las 6 de la mañana, el primer disparo no salió, porque se había llenado de hielo abajo el tubo. El segundo disparo salió y la placa base se hundió como 2 metros para abajo. ¿Pero tuvieron que desarmar el mortero primero para sacar? ¿Eh? ¿Primero, o sea, previamente tuvieron que desarmar el mortero y sacar la munición? Sí, primero, sí. Al primer tiro que no salió hubo que desarmar el mortero y sacar la munición, que estaba armada. Qué peligro eso, ¿eh? Sí, pero el que trabaja con eso lo hace consciente y lo hace técnicamente bien. Pero uno no dejaba de, perdón la palabra, de putear por lo que no había pasado. Claro. Porque ¿quién iba a pensar que el hielo transpira por abajo, por dentro del tubo, y se condense abajo y abajo se haga hielo? El agua corría para abajo y se hizo hielo. Claro. Y entonces en el segundo disparo se hunde la placa base. Sí, subió, no lo recuperamos más, el mortero quedó la boca del cañón al ras del suelo. Y ya no se podía tirar de esa manera porque no se podía ver el aparato de puntería. Se lo chupó una esposa. Y la segunda cuestión, los morteros que había dos de 120 en London, cada vez que ellos empezaron durante el ataque querían tirar, en 30 segundos ya lo tenían en el fuego de la artillería encima porque eran descubiertos y ubicados por el radar inglés. Claro. Así que fue terrible el asunto de impotencia, ¿no? De esas cosas que uno no, por más que quiera no puede. Por más que quiera no puede. Nosotros tuvimos la desgracia de perder, junto con Valdín y el Teniente Ramos, que si bien no es del Regimiento 7, es el oficial de artillería que estaba destinado como oficial de enlace, como observador adelantado. Observador adelantado. Y estaba con Valdini. Y son los dos que mueren primero. Y Ramos era el que dirigía el fuego desde la línea más extrema para tirar bien, apuntar bien, porque si no hay nadie que dirige el fuego, uno puede tirar para todos lados, que no pega. Y él muere en ese primer envión, junto con Valdini. Y ahí quedamos ciego, ciego para dirigir el fuego de nuestra artillería. Ahora le digo que de noche era una mezcla de cañonazos para todos lados, que nadie sabía cuál era el nuestro y el de ellos. Claro, totalmente. ¿Cómo hicieron para las noches previas a los combates y todo eso para aprovisionar a la gente, a los soldados? Mirá, los abastecedores de comida tuvimos hasta, calculo que hasta el día 10, más o menos haciendo las comidas que se podían hacer, cocinando, porque cada compañía, si bien estaban en primera línea hacia el norte, con frente hacia el norte, se les podían llevar víveres para cocinar. Y se abastecieron ellos y ellos habían armado pequeños depósitos que tenían para poder sobrevivir. Y después del 11 a las 8 de la noche, ya nadie pensó más en comer ni nada por el estilo. Nadie ni se acordaba que tenían que comer, porque eran tantos los tiros que no tiraron que no podían. Pensá que una fragata inglesa tira munición de calibre 114. 114, no 10 con 5, sino 114, que es más grande que la de 105 de Loto Melara. Y tira 24, 25 tiros en un minuto. Y cada bala pesa 23 kilos. Así que multiplicar eso por minutos, ¿cuántos kilos de explosivos tiraban encima? Tremendo, tremendo. Y nosotros, cada cañón automelada podía tirar 6 tiros más o menos en un minuto. Y no automático, porque había que cargar y tirar. El barco era automático. O sea, cada barco que venía y pasaba por el frente nos venía repartiendo balas de la punta a la otra de todo el frente que daba al sur de la isla. Así que la cantidad de munición que nos tiraron encima fue monstruosa. Ellos mismos dicen que en la noche que atacaron Reiles Ridge, tiraron 6.000 tiros de artillería sobre Reiles Ridge. Está contabilizado eso, ¿no? Sí, sí, ellos lo declaran, pero está escrito en una revista especializada de guerra del año 84. Yo tengo que estar en el libro, está la copia en italiano, que salía en Europa esa revista, y donde ellos mismos decían que nos habían tirado 6.000 cañonazos esa noche. Y claro, entre los barcos, la artillería de campaña y los lanzadores y todo lo demás que ellos teníamos, nos saturaron. Nosotros no podés combatir con un volumen de fuego tan grande y tan bien puesto, porque ellos tenían la posibilidad de dirigir el fuego por radar o observación nocturna, y nosotros ya estábamos ciegos, que había muerto Ramos, y la artillería nuestra no alcanzaba. No alcanzó a golpearlo cuando los ingleses venían acercándose. Tendríamos que haberle tirado a 25 kilómetros como tiraba el Sofma, calibre de 155. Y si le empezamos a molestar de los 25 kilómetros, el enemigo llega cansado a la posición que está la defensa instalada. Y no lo hicimos. O sea que prácticamente llegó descansado hasta el límite, ¿no? Hasta el límite de empezar su ataque. Lo iba a decir, además de esto, además del intenso fuego naval, previamente también fueron atacados por la aviación inglesa, ¿no? Creo que hay un caído. Sí, sí. Por eso, yo después le voy a... Al final le voy a hacer un resumen del requimiento. Pero el primer soldado que muere en ataque aéreo, porque hasta ahí no teníamos muerto ni por la artillería naval ni por bombas aéreas, sino que lo cañoneó un avión, un Harrier, en London, que era el soldado Chinkai de la compañía Ingenieros 10, que estaba ahí como una pequeña reservita que tenía, una sección de esa... que no era de infantería, era de ingenieros. Y el primero que muere, porque los aviones, una vez que nos sacaron la artillería de defensa que estaba atrás nuestro, que nos podía defender, quedó todo el oeste de la posición al alcance, libre para que pasaran los aviones a baja altura. Claro. Y él es el primer soldado que muere. Justamente hablando acerca de la parte testimonial y, bueno, de que las ciertas documentaciones, bueno, en su caso, por el tema del libro que escribió usted, por otro lado, tenemos... hemos visto que usted cita casi siempre el material No Picnic, ¿es verdad? Sí. Es el libro más serio que escribieron ellos. Ah, eso iba a ir. Quería saber qué tan serio lo veía tú. Es para mí el más completo, porque ellos lo escribieron inmediatamente que terminó la guerra. No pasaron tiempo pensando, no, no, lo escribe el que lo escribe lo hace inmediatamente después. También así que yo en mi libro tomo ese libro para poder armar la organización para el combate de ellos, sacar qué unidades estaban, quién nos atacó, porque hasta que volvimos sabíamos que eran paracaidistas, pero no sabíamos quiénes eran hasta que después que terminó todo. Entonces pudimos averiguar, identificar, yo pude con paciencia desmenuzer el libro No Picnic, y pude armar la organización para el combate de ellos. Y al regimiento lo atacan dos regimientos de paracaidistas, que son tropas de élite. Y... O un regimiento que está... Imagínense ustedes así, lo vamos a tratar de hablar para que se entienda. Un regimiento que está mirando al norte, en un arco, una defensa que es un enorme arco que mide 14 kilómetros, un arco para tirar flecha. Sí. Y en eso, en general, está ahí mirando al norte y espero que el enemigo venga del norte. Pero en vez de venir al norte, vino del oeste, como nosotros habíamos pronosticado. Viene del oeste, o sea, que nos atacan el flanco nuestro. El flanco nuestro era Monte London. Y nosotros, Monte London era la punta más alta de una dorsal que se extendía hasta el aeropuerto. Cruzaba por bajo del estrecho que hay ahí de agua y en la entrada al puerto y seguía hasta la pista. Bueno, nos atacaron desde el flanco izquierdo, desde el oeste y nosotros no podíamos, el día que cambiamos de posición, o sea, el regimiento trata de rotar hacia una rotación para quedar mirando hacia el oeste y quedamos en una dorsal que va a cuesta abajo. O sea, que mirábamos al enemigo para arriba y a caballo de la dorsal quiere decir que la mitad de un lado sabía y la otra mitad del otro lado no sabía bien lo que pasaba. Y de noche, peor. Claro. Es que, de hecho, por el tema de lo que ya es el terreno y la dorsaleza era imposible la utilización de blindados, ¿no? Una vez que tomaron la altura, ellos tenían los observadores adelantados arriba de las piedras, nosotros los veíamos desde el Rayle Ridge y de ahí dirigieron todo el fuego. Lo primero que destruyeron atrás nuestro fue la batería, creo que la batería de artillería de Otto Melare que tenía el bin, el batallón de infantería marina que estaba atrás nuestro, que daba al sur. Ustedes tenían las alturas de Monte Kent en frente, ¿no? No, teníamos atrás nuestro y al oeste. ¿Y el oficial de enlace era el teniente con el Nani? Sí, el oficial de enlace que compartió todos los acontecimientos y fue herido y demás y valiente en la batalla fue Nani, Guillermo Nani, un señor oficial que se aguantó todo, aguantó todo, especialmente que él fue, se vino al regimiento solo voluntariosamente porque se peleó con balsa, porque el que maneja todos los fuegos centralizados de la artillería es este señor. Entonces, para tirar un tiro había que pedirle permiso a él y es el primer ladrón de honor de otras cosas. Exactamente, exactamente. Hay una historia, ¿es verdad que el mayor Nani se afanó dos paneles de vidrio desde Moody Brook? Sí, como no teníamos ninguna posición de ninguna obra de arte civil, ni una alcantarilla siquiera para meternos abajo, formamos un un círculo de bolsa que medía medio metro más o menos, hay una foto en el diario Clarín salió una vez, que medía medio metro y arriba entramos a poner todo lo que podíamos robar de Moody Brook, donde estaba el cuartel de los Roger Murray. Y un día nos faltaba la mitad de patechar porque no teníamos con qué, se nos llovía por todos lados, teníamos toda la cartografía, teléfono, radio, todo ahí, y no podíamos, no había forma de guarecerse. Y un día apareció como un portador eso de la India con dos planchas de vidrio que se habían tomado prestado, porque si no, no van a decirlo en inglés que hay que devolvérsela, dos planchas de vidrio que eran de los viveros que ellos tenían para el invierno, invernadero. Ah, claro. Y entonces él se la tomó y se la llevó. O sea que nosotros teníamos con vista al cielo una parte porque estaba con vidrio. Y salvo el vivero, y salvo el vivero. Y no hay que hacer que nos peguen encima no queda ninguno porque todo el vidrio se convierte en esquirla y chao, peor iba a ser, pero entre mojado y qué sé yo, preferimos estar secos un poco. Claro, pero un jardín de invierno. ¿Eh? Un jardín de invierno se armó. Sí, un jardín de invierno bárbaro. Teniente Coronel, usted conoció personalmente a Baldini, ¿no? Sí. ¿Qué opinión, qué pensamiento le trae la figura de este subteniente caído en Montelón? Modelo de oficial. Modelo de oficial. Y ustedes saben que todos los modelos en nuestro pueblo querido es mala palabra. Sí. Era un oficial dedicado a su gente el más austero. O sea, que han dicho un montón de barbaridades algunos imbéciles. Sí. Pero era un modelo de oficial dedicado completamente a su gente y a cumplir su misión y tan es así que nadie puede decir que no cumplió su misión porque está muerto en su lugar. Pero era un caballero. El único, el único hijo de una familia que dejó una novia acá y que quedó allá. Sí, vecino mío. Mira, la familia de él es vecina mía del barrio. Ah, mirá qué suerte. Yo tuve en algunas vueltas algunas discusiones con algunos porque como son los padres no tenían ningún derecho a pensión ni nada. Claro. Y tampoco le dieron ni siquiera la atención sanitaria del diose. Así que esas son vergüenzas que alguno debe pasar por haberlo negado. Sí, bueno, la canallada de bastardear a alguien que no puede responderle. La canallada, pobre viejo que era el único hijo y todavía hace de esas cuestiones. Terrible, terrible. El regimiento sufrió mucho a su regreso. Mucho. Les puedo asegurar que mucho. La mitad de los oficiales fueron heridos en combate. Pero a la vuelta de los oficiales que quedaron destinados al año siguiente en el regimiento la mitad se fue de baja. O pidió el retiro se fue. ¿Por qué? Porque no fue comprendido especialmente por las autoridades que fueron a relevarlo al teniente coronel Jiménez. Porque creían que el regimiento estaba indisciplinado y el regimiento no estaba indisciplinado por el contrario. Tenía tanta disciplina que nosotros las órdenes las dábamos sin gritar. ¿Entendés lo que es una orden sin gritar? ¡Ah! ¡Atención! No, nada. Forman. Era una cosa, una luz avanzar y era una luz. O sea, el regimiento estaba totalmente disciplinado. Pero claro, tenían miedo algunos que nosotros viniéramos indisciplinados, hiciéramos una revuelta callejera y tomáramos acciones contra algunos responsables de la conducción superior y eso fue el origen que nosotros terminamos presos en la escuela Lemos. Es decir, que volvieron como prisioneros. Claro. Y fuimos custodiados por policía militar desde la base del Palomar hasta Campo de Mayo. ¿Entendés sido custodiados? No, no semi-custodiados, no, no, custodiados por la policía militar para que nadie se fuera. El único que se escapó vive en Salta, que es el Capitán Ferreira, Teniente Coronel, se fue también. Típico ejemplo ya. Se escapó y se fue con su soldado, el soldado Bigot, se escaparon los dos del Palomar y salieron por el medio y se fueron. Y estaba herido Ferreira. Sí. Y no quiso ni avisar que estaba herido y se fue. Así que por eso yo esto habría que contarlo, habría que decirlo y no en forma como digo siempre, sin pintarme los labios para contar barbaridades. Porque las barbaridades en la guerra están solas, están presentes, vienen solas, no hay que llamarlas. Pero el pueblo nuestro sí fue capaz de sacrificar una selección entre comillas porque salió vicecampeón se imaginan con nosotros lo derrotado que es lo que fue. Bueno, estamos agradeciendo porque ya estamos redondeando el programa, lo comprometemos a que esté próximamente con nosotros acá en el estudio. Yo solamente le quiero decir unas últimas palabras antes de despedirnos. Sí, como no. Así, lo que entregó el Regimiento 7 con el Conde a la patria. salió de La Plata el 15 de abril, perdón, el 13 de abril, le ocupó la exposición el 15 de abril hasta el 14 de junio de 1982. No tenía ninguna obra de arte civil o militar que la protegiera de la inglemencia y el tiempo. Fue todo hecho con piedras, carpas, pedazos de madera o lo que sea. Fue cañoneado por la Armada inglesa desde la noche del 1 de mayo casi sin interrupción ametrallado y bombardeado por la versión inglesa especialmente al ser retirada desde Mody Brook la sección de artillería antiaérea del Gada 101. Cumplió una orden de estar en alerta permanente el 80% de la gente durante la noche y el 20% descansando desde el primero al último día. Al terminar la batalla de Puerto Argentino después de 61 horas de combate el Regimiento 7 sufrió la pérdida de 38 muertos 2 oficiales 2 oficiales y 34 soldados y 164 heridos 7 oficiales 12 suboficiales y 144 soldados constituyéndose en la unidad de mayor cantidad de bajas de todo el ejército argentino para vergüenza nuestra y solo presentó 5 enfermos 5 enfermos de pie de trinchera después que terminaron las operaciones una gran parte de la unidad fue prisionera de los ingleses en el buque Canberra que llegó el 20 de junio del 82 y la otra fue a San Carlos incluido el jefe del regimiento el segundo jefe estaba tan flaco que parecía un subteniente por eso vino como el oficial de mayor antigüedad del Canberra y fue preso a la escuela a la lemos coronel a la noche que volvió tres días después de la lemos a la plata el regimiento salió dos horas después de haber llegado cantando la canción del regimiento el rey 7 adelante siempre altivo el invicto pendón así que eso es mi pequeña colaboración para ustedes y muchísimas gracias por mantener en alto la bandera que a todos nosotros nos emociona y nos llena de orgullo no creo que a todos el resto de los argentinos sea igual pero en general agradezco a todos los chicos que fueron las criaturas que fueron al desfile el día 10 fue lo más emocionante para nosotros ver que las criaturas estaban disfrazadas y eso nos llenó de orgullo a nosotros que no sé si alguien nos vio del parco porque yo no rindo honor a nadie bueno coronel nada se nos fue el tiempo lamentablemente ya lo comprometemos para otro próximo sábado esta vez esperemos tenerlo acá en el estudio mil gracias por estar con nosotros muchísimas gracias en nombre de todos los chicos que acá hacemos la espada de fuego y un honor un orgullo haberlo escuchado bueno muchísimas gracias a ustedes gracias coronel hasta el próximo sábado chicos chau